Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Lai, Fatshadeh, the best challenge in the world y el canal menos visitado of the planet. You know, bro. Bueno, señoras y señores, esta semana de clásico, clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid que se disputará en el Santiago Bernabéu. Y señores y señores, hay mucho, muchísimo en juego y es que el Real Madrid puede dejar prácticamente fuera de combate al FC Barcelona si consigue ganar ese partido. No sé qué esperáis vosotros, pero espero que el señor Ancelotti, como ha demostrado en anteriores ocasiones, en momentos clave, no le entre el cagazo, ¿no? Porque ya lo demostró con el Atlético de Madrid, sacando a Coentrao y Arbeloa de titulares, que luego tuvo que corregir durante el encuentro sacando a Marcelo y a Carvajal, porque se dio cuenta que había hecho una cagada monumental, una cosa que hasta un ciego lo vería, ¿no? Sacar a Carvajal y Coentrao a la vez es prácticamente pecado mortal. Pero bueno, el señor Ancelotti lo hizo en un partido importante como es contra el Atlético de Madrid, jugándose prácticamente media liga. Ahora, recordemos en el Camp Nou, en el partido de ida, el cagancho que se pegó, o sea, se cagó encima en los pantalones, sin motivo ninguno, porque el Barça no es que estuviera desplegando un juego desproporcionadamente brutal, pero se cagó y sacó a Sergio Ramos como pivote defensivo y fue un auténtico desastre. Estuvieron a punto de expulsar a Sergio Ramos y al final lo acabó quitando en la segunda parte, evidentemente, que es cuando el Real Madrid mejoró, ¿no? Cuando sacó un once normal, vamos, lo que viene siendo. Total, que tenemos que el partido ante el FC Barcelona y ante el Atlético de Madrid, que se cagó en las bragas. Luego tenemos un partido que prácticamente también fue importantísimo contra el Atlético de Bilbao y también se hizo caca cuando expulsaron a Cristiano injustamente. Empezó a sacar cambios de cobarde, ¿no? Cuando se estaba jugando ponerse líder. O sea, era un momento clave y se volvió a cagar en las bragas. Definitivamente estamos líderes porque los rivales pues están pinchando, ¿no? El Barça está pinchando, el Atlético de Madrid ha pinchado, en momentos que nadie esperaba, ¿no? Y el Real Madrid pues está sacando los partidos bien, algunos no tan bien, pero en los partidos importantes donde se puede jugar prácticamente la temporada, pues el señor Ancelotti decide sacar el papel de váter y limpiarse los J.P. ¿Qué hará contra el Barça en este partido? Hay que decir que por lo menos Ancelotti tuvo el señorío de decir que el partido del Barça se equivocó, ¿no? A los meses lo ha reconocido. Otros entrenadores jamás reconocerían que la han cagado. Ancelotti por lo menos, pues dijo, sí, la he cagado, no volveré a repetir ese gran error que tuve. Pero bueno, vamos a ver qué hace contra el Barça, repito. ¿Se cagará en las bragas o irá a por todas, que es como debe ser? No sé qué opinaréis vosotros, yo espero que salga por todas, la verdad, porque hay que salir a morder, a comerse al Barça, que yo lo veo más débil que nunca, y si no aprovechamos esta ocasión, pues no sé cuándo vamos a aprovecharla, ¿no? Yo si fuera por mí, iría por todas e intentaría humillarlos, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Tampoco se puede menospreciar al Barça, que es un equipazo brutal, y partidos como el de ayer, que aunque esté el Barça a medio gas, pues te metes 7 silbando, ¿no? A los Asuna, a unos Asuna, que no es un equipo que sea fácil, ¿no? Es un equipo bastante difícil, sobre todo cuando juega en casa, pero bueno, fuera de casa baja bastante, y ayer se llevó 7, ¿no? Dependerá de cómo podamos frenar a Messi, si Messi empieza a rendir como ha rendido en muchas ocasiones, pues vamos a tener un grandísimo problema. Pero bueno, es trabajo de equipo, de todos, pararle, ¿no? No solo de un solo jugador. Hay que saberle frenar, jugando como hay que jugar, presionando bien arriba, que no le dé tiempo a recibir, y si recibe que esté bien rodeado de rivales. Y bueno, prácticamente, ya digo, estamos jugándonos todo el pollastre, ¿no? Todo el pollo. La liga en juego, señoras y señores. Como pinchemos, el Atlético va a estar ahí para ponerse líder. Eso ya lo primero. Y luego tener al Barça a un punto sería mortal. O sea, que hay que ganar sí o sí. No me cabe otro resultado, señoras y señores. Sí o sí hay que ganar. Y bien. Y si se puede humillar, que se humille. Pero hay que sacar los tres puntos por cojones. Y mañana Champions, en un partido que es un poco descolorido, porque en la ida ganemos 1-6. Se está hablando de que va a jugar Morata, Gese y Cristiano en la delantera. La gente está siendo muy crítica con Morata. Para mí, a mí el chaval, le voy a decir que me gusta como jugador. O sea, veo que tiene cosas, ¿no? Que sabe jugar y que tiene futuro. Pero claro, en Madrid ya sabes cómo es la cosa, ¿no? Que tienes que rendir sí o sí y si no, te comen. Te comen con patatas. Y más si eres canterano, ¿no? Si eres canterano y no has costado 50 millones, pues lo normal es que si no rindes bien y no aprovechas las oportunidades, te coman. A ver si tiene suerte Morata y puede rendir bien, porque con la selección sub-21 lo hace de puta madre y mete goles. Pero claro, en Madrid está un poco de bajón porque también Gese le ha comido la tostada. Porque Gese es mucho mejor jugador que Morata, eso está claro, ¿no? Es otro nivel, ¿no? Morata es un buen jugador y Gese es top. Puede ser top si sigue en su progresión. En fin, señores y señores, no sé qué opinaréis. Dejad en los comentarios lo que os dais la gana, opinad lo que salga de los huevos. Y nos vemos. Un saludo en el próximo vídeo, señores y señores. La vida tal y como la habéis conocido ha terminado. ¡Ya lo ven!